La Guardia Penitenciaria de la Cárcel Canadá en Escuintla frustró una fuga masiva con el descubrimiento de un túnel al que le faltaban dos metros de excavación para encontrar la salida. De acuerdo con versiones del sistema penitenciario, el túnel tiene dos metros de profundidad, trece metros de extensión y sesenta centímetros de diámetro. La excavación fue descubierta en el cambio de turno de la Guardia y está ubicado en un rancho entre las garitas 4 y 6 de la Granja Penal Canadá. El director del sistema penitenciario, Anthony Pivaral, explicó que el descubrimiento se dio en horas de la noche del domingo durante una revisión con lo que se evitó una fuga masiva. Las autoridades consideraron que los privados de libertad habrían trabajado en el túnel durante siete meses para lograr esa dimensión. Actualmente la prisión alberga dos mil novecientos diecisiete reos. El 5 de noviembre de 2008 también encontraron un túnel en la Granja de Rehabilitación de Cantel, Quetzaltenango, con lo que detuvieron el escape de ciento veinte reos de alta peligrosidad.